¿Qué? Ve al puente Ya sé lo que se viene ¿Puente? Sí, por favor En la quinta verga está el puente, eh Buah, hay que usar este arma Ahora mucho, no voy a gastar más balas De ese arma, va a hacer falta ahora Bueno, hay que gastar mucho A ver Es lo que yo hacía en el juego original A ver aquí como está implementado Habrá que verlo primero Hola ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Que no me fío, digo, que me sale aquí un monstruito o algo No me fío de nadie Madre de Dios Saliendo ¿Qué está ocurriendo? Lo hemos conseguido Isaac, una nave acaba de responder El USM Valor Habrán oído nuestro SOS ¿Tan rápido? ¿Qué hace una nave militar por esta zona? ¿Está patrullando? Da igual, ahora mismo me vale que me rescate una hurraca Ve a comunicaciones Cuando arreglamos la antena de comunicaciones Obtendremos algunas respuestas Ahora se viene Se viene, ¿eh? Se vienen cositas Ya veréis el qué Objetivo actualizado Encuentra el DRI del oficial ¡Ah! Claro que la otra vez no podía Porque no tenía acceso de nivel 3 Ahora sí lo tengo Pero Madre de Dios Inteligencia A ver Tengo que entender mejor Aquí en este Busca el informe En el ordenador Que pone que Nicole Presentó un informe en el puente Sobre lo que hizo Harris En la antena de mineral Pues que estaba involucrada Pues No lo sé De momento no voy a hacer esa misión Ya la haremos ¿Qué ha sido eso? Allá ¿Tenía algo para vender? A ver Creo que no No Que te tempo ¡Culo! Bueno Cómo lo sabía Vaya, por Dios Fíjate tú, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Alguno más? ¿Qué quiere que le dé? Bueno ¿Alguno más? ¡Oh! ¡Corre! ¡Era una mini Bromby! ¡Guam, guam, 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 guam! ¡Madre, cómo corre este! ¡Uf! ¡Pero de puta! ¡Rápido! Vamos a pillar munición Que si no Lo llevamos clarinete Vaya, eso no tiene nada Ahí, ahí Bien de balitas Bien de balitas No sé si me falta Algún bicho Por aquí Por la zona Mira el mierdoso Este Muérete, hombre Joder No lo alargues más Yo creo que ya No le da ¿O qué? No lo pisotea Vaya No, ya Yo creo que ya están todos ¿Y esto lo puedo abrir? ¡Yes! ¿Quién será? Otro más Detecto picos de realimentación En comunicaciones locales Si el fallo de la zona De comunicaciones Se está extendiendo No No es eso Entonces La puerta de comunicaciones Debería estar abierta Dirígete al puesto De control de comunicaciones Por cierto, Isaac Cuidado con lo que dices Alguien nos escucha Sí ¿Quién será? ¿Quién será? Es que no lo quiero decir Pero vamos Mira Un vaso levitando Y esto no es zona De gravedad cero Yo no digo nada No digo nada Y a su vez No digo todo Al ascensor ¿Y esto los he pisoteado? Se ve que sí Este Lo ven Al ascensor Hay que ir Al piso 3 Como se va para arriba Me hace mucha gracia Que no lo puedo evitar A que sí, Isaac Cada vez tiene más movidas La armadura Bueno, el traje De hecho es un traje De ingeniero Lleva puesta Las epis Aquí el colega Me va a la olla Para allá Para allá ¿Y qué tenemos por aquí? Bibi Coño Parece un poco Parece un poco el mono De De falado A ver Adiós Que cantidad Coño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sala de descanso ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Esto? ¿Por qué hay huellas? Y manos Y es un reloj ¿No? ¿O qué coño? No lo sé No tengo ni idea ¿Y qué hay aquí? Y no hay nada Aquí se arrodillaba Al jambo Y le rezaba A la efigie Digo yo No sé No hay nada Tío Pero en esta sala Rarete Sistemas eléctricos ¿Hola? Semiconductor De no sé qué ¿Qué? Bueno Hijo de Hijo de La gran priorita ¿Eh? ¿Está muerto? A lo mejor Eso que me quito Ay que me pica Dame Dame municiones Dame municiones ¡Ah! Que hay dos Pues espérate Hombre Muerto Como mata ¿Eh? La cortadora ¡Buah! Te puede dar algo Ya está ¿No? Ya no hay nadie más Yo creo que esto era Para matar A esos bichos Más fácil Creo ¿Eh? Llamarme loco Si queréis Vaya Loco Dice Hombre No Está todo controlado Puto amo Siempre Ahí hay otra puerta Espérate Que voy para allá Sistemas eléctricos ¡Otra vez! Anda coño Pero si aquí estuve ya Pues nada Pues nos vamos Igual había algo nuevo No lo sé Si es que me lo pone fácil No hombre No Controlaísimo No me puedo controlar ¿Y ahora qué? ¿Para allá? Ah no Por aquí Si voy para allá ¿Qué pasa? Ok Almacén Autorización confirmada Ah Con que sí ¿Eh? Aquí no había estado ¡Sí! Darme Darme cositas Bien de municiones Bien de todo Bueno Tampoco que hubiese tanto Aquí ¿Eh? No había tanto Como parecía Vale Es para allá Coño ¿Qué haces? Isaac Como te drogas ¿Y eso? ¿Por qué está en medio? Si esto no lo puedo abrir Vámonos Vámonos Y ahora Por ahí Pero yo Como y me gusta Comunicaciones No funciona Se ha avisado A un técnico Bueno Mira eso Y encima Es de los duros El valor Mantiene su posición Y la antena De comunicaciones Frita Han puenteado Las parabólicas Y reventado El sistema Estamos jodidos No Han hecho Una chapuza Algunas parabólicas Se salvaron Si las sustituyo Y creo Un circuito Nuevo Sin intervanos Podríamos emitir Una señal De corto alcance Pero debería funcionar 100 R.I. De Bailey Pues mira Uno menos Vale Registro sonoro Registro de comunicaciones Informa el primer operador De comunicaciones Bailey Quiero que quede constancia Atacan la nave Pero el capitán Matallas Se ha negado A enviar una señal De solo Y todos sabemos Por qué No, yo no lo sé ¿Qué? Hasta ahora Mayday 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 Aquí el Mayday A ver si se calla Es que no quiero avanzar Hasta que se calle Por si sale algo Bueno, esto es para coger cosas Autorización confirmada Se acabó Ala, ya Cállate Bailey Tienen que pagar buena pasta ¿Eh? Con ese nombre Perdón por el chiste Pero es que joder Me lo ha puesto a huevo Que acabo de coger Un semiconductor de rubí Ah, sí Pero bueno Pero bueno Bien de pasta ¿Eh? Si le pego un tiro a esto Pues gasto una bala ¿Qué va a pasar? Es que me suena Que en uno de los techos Así Le pegas un disparo Un conducto de estos Y te caen un montón De créditos Después soy yo No Déjenme con mis chistes Hombre Son Son especiales Pero son míos Ya tú sabes Hostia Hostia Cuanta gente ¿No? Míralo Ay Que pierde una pierna Pobrecito ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¡Hostias! Espera Ala, ha muerto Cómo mola la mejora Esta de la pistola Tío Te hace daño Por fuego Me flipa Gracias ¿Dónde? ¡Muere! Estúpido Imbecil Y el otro ¡Ah! Que está vivo Todavía ¡Ay! ¡Qué lástima! ¿Cómo le haces eso Al muchacho? ¡Y! ¿Se muere solo? Sí Se murió Gracias Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Quitar las antenas rotas Hay que poner esta aquí ¿No? Hay que ponerlas todas centradas Creo que era eso O no lo sé No lo sé No hagáis mucho caso Igual no, ¿eh? Igual no es eso A ver Hay que ponerlas de tal manera Que lleguen al centro ¿No? Creo que era Fuera Fuera Dame esta Que está bien Aunque realmente No he conseguido nada Pero bueno Yo pongo esta aquí ¡Ah! ¡Ah! Vale Aunque sí, ¿eh? O sea ¡Eh! Ah, vale Es la antena volando Tengo que poner una Que tenga eso Que haga Plash Plash ¿Sabes, no? Como te quiero decir Y ahora el conducto Sí, eso es Esta, por ejemplo ¡Ah, no! No, esta no me vale Tampoco Y esta Esta sí Esta sí me vale Espérate Vamos a ver Ponte esta aquí ¡Ah, no! Pero qué cojones Es que las coge De una forma diferente A cómo van Eso Que soy yo El que está al revés Efectivamente Estaba yo al revés A ver Tiene que ir A ver Esta no me vale ¿Y esta que se me va? Esta sí me vale Vamos Debería Esa es Tiene que llegar Al centro Esta no ¿No hay una Que vaya recto? Yo creo que no Pero Mira esta No, pero esta va recto Para un lado Yo quiero que vaya recto De arriba a abajo Es lo que me interesaría Y tampoco Yo creo ¿Eh? Me estoy poniendo otra vez mal Luego me va a hacer La pija un lío Si yo lo mando Hasta fuera Yo creo que da igual Como las conectes Siempre y cuando ¿No? A ver No, esa no puede ser Con tantas vueltas Estoy a punto de Teerme de la silla Ya, ya Lo siento Lo siento Pero es que aquí No le puedo hacer nada Aquí hay que joderse Y aguantarse No hay ninguna Que vaya recta Tío Yo creo que es normal Esta sensación De mareo ¿No? Porque Si tú te vas A una zona De gravedad cero Creo que te acabas Mareando De verdad Me parece Hostias, tío Pues no sé Es que tiene que Entrar la luz Por cualquiera De estas Claro Y si yo con esto Esta aquí No me sirve Tendría que ser A ver Ahí es que va Como recto La señal Pero Tío Si yo esta La pongo aquí No Se pone Al revés Y esa De allí Tienes que hacer Un recorrido Más largo Creo que sí Pero Quería evitar Complicarme Lo máximo posible Pero va a haber Que complicarse Igual No No Esa tampoco Vale Y esta otra No Cógela Esa ¿Qué hace? Se le va ¿Eh? Y esta A ver Vale Esa se va Para acá Y ahora aquí Puedo poner La larga Que está ahí Bueno La larga La recta Se va Hasta ahí Y ahora A ver Dame esta misma Que la pruebe A ver Oh Vale Y me estás Queriendo decir Que justo esta No conecta Con el centro Me estás Queriendo decir Eso A ver Si yo pongo Una cualquiera No 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 En resumen Sí 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 Tiene toda la pinta ¿Qué? Me parece Ver un objeto Aquí volando Míralo Gracias Vamos a ver Y otro Joder Una pasta Tienes que llevarla Una que termina En el centro Ya Ya La cuestión es Claro Para Oh Joder Espera Que me voy a dar la vuelta Que paranoia De sitio Me cago en la puta Tiene que salir De ahí Allá Y por mucho Que termine En el centro ¿Cómo conecto Esa tubería Con esa tubería? ¿Cómo hago eso? Oh A no ser Que tenga que venir Por aquí Y justo Meterse Para acá A ver Espérate Hay una Que se gire Para un lado Esta ¿Dónde he dicho? Aquí Esto A ver Que mareo Creo que lo has logrado El puto amo Kendra Lo saben Que llevo un rato aquí A ver Baja Baja Esa Ah No se baja Tiene que ser aquí Ahí Aterriza Hombre Oh Vale Para allá Aquí estuve Este es el almacén De antes Si verdad Están las taquillas Abiertas ¿Y esto que es? ¿Lo he visto? Mensaje No he enviado De la memoria De la antena Ah Un mensaje No he enviado Informe De progreso Capital Capitán Masaya Bueno va a dar guerra Al Masaya Después Me aseguraré De que nuestro Peregrinaje Se complete Sin interferencias Hemos subido La efigie Sagrada El doctor Cain Esperto En la efigie Original Está descifrando Sus secretos Descifra Descifra Siento Haber puesto En cuarentena A EG7 Y que el trabajo Del director Record Se haya visto Afectado Pero esto Es una epidemia En cualquier caso La extracción Comenzará mañana Según lo planeado La CEC Puede cancelar Sus operaciones Ilegales El verdadero premio Es nuestro Como encubrirá Esto el gobierno De la tierra Alabado sea El flipao Eso es un gesto De la efigie Que si lo piensas Lo que es la trama De este juego Por mucho que tu puedas Combatir a los hijos De puta De los monstruos La efigie Realmente Es el El peligro Porque tu te cargas A los bichos Pero la efigie Te acaba controlando Te acaba volviendo loco Osea te da igual A ver Ahí está El USM Valor Míralo Comandante Cadigan Si, si Y ahora me puedo ir Cánsula de escape Si Ah pero está cerrado No sospecháis un poco De Kendra Que cada vez busca Fallos diferentes No sospecháis un poco De ella No habéis llegado A sospechar De ella Oh Dios Hostia Monstruito Ala No spoilers Gracias No, no Spoiler como tal Bueno Ala Ya me he quedado Sin munición Pues venga Saca esta Spoiler no Es sospechar O no Mira lo que veo Ahí encima De la estantería 1800 créditos Y ahora ¿Eh? ¿Qué coño? Ah Aquí No lo había visto Ay que me pica Eh Los he cogido No me lo puedo creer Había créditos ahí Pero no sé cuántos Bueno Me los llevo A mi cuerpo Eh Vale Coño Registro textual A ver Eh Baili Primero oficial de comunicaciones Nuestro visitante Ha vuelto a pasar Por tercera vez en los últimos Ya ni sé cuánto Viene después de mi turno Y me encontré a Rousseau Con el transmisor Otra vez Tenía una pinta horrible No sé si habrá dormido algo Desde la última vez Que le pillé aquí No resulta muy tranquilizado Ver al ingeniere jefe Le ingeniere tío Pero por qué usan lenguaje inclusivo En ese estado Rousseau no me dio a entrar Así que esta vez Me paré a escuchar Estaba hablando otra vez Con el equipo del relé Hablaba y escuchaba Incluso se rió Cuando hacía que nadie se reía ¿Cuánto hacía que nadie se reía En esta nave de mierda? Sé que debería comunicarlo Ingeniería Le he dicho a Rousseau Mil veces Que no tenemos Ningún equipo del relé De comunicaciones Que la antena está estropeada Y no se puede arreglar Que nadie va a venir a salvarnos El caso es que me escucha Pero parece que no retiene nada Como si fuera demasiado Y lo entiendo Todo lo de esta nave Es demasiado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se baja solo? Así que esta vez Le dejé hablar Si un transmisor roto Y un micrófono con estática Le dan algo a lo que aferrarse E incluso le ayudan A mantener el funcionamiento De la nave un poco más ¿Quién soy yo para juzgarle? ¿Y si es posible Que yo haya hablado alguna vez Con el mismo transmisor Después del trabajo? Por si acaso Como dice el poema La esperanza canta sin palabras Y no se detiene Nunca Muy bien Como gusta la droga Me parece a mí Un nodo Off A ver Le vamos a subir La capacidad Me sirve ¿Me la recarga O no me la recarga? ¿Qué decís? Como esté el arma recargada Me río, eh Me han regalado 20 balas En tal caso A ver Sí Bueno, 18 20 no Pero 18 sí Pues eso que me llevo ¿Esto es ya el USM bala? En el antiguo sí No, y aquí también Si la tenía gastada ¡Hombre! Mira quién es El bicho raro este ¡Qué reviento, pavo! ¿Dónde vas? Joder, los bichitos ¡Déjeme paz! ¡Pero bueno! Ahí Me ha quedado uno, ¿no? Ah, no Vale, municiones Y de todo Puto bicho asqueroso, eh Y ahora Es por allí Pero Yo me voy a meter un momento aquí Vestuario de mantenimiento Adiós ¿Qué es esto? Mejora de arma Ah, de la cortadora ¡Ojo, eh! Vale Ahora se la pondré Ya que estoy al lado Munición Y nada más, ¿no? No tiene pinta A ver un momento Puedo vender Esto ¡Uh! ¡Pum! Tengo 37.000 De pasta Voy a pillarle un nodo, eh O dos Vale, dos Que si no Más que nada Porque quiero ver Si le pongo la mejor A esta A la cortadora Voy a volver un segundín Ya que lo tengo aquí al lado A ver No sé lo que me ha dado Hostia Los ataques cuerpo a cuerpo Pueden tumbar a los enemigos ¡Meh! Me esperaba algo más épico La verdad Venga Está bien Es que me gustaría subirle una más el daño Me molaría, sí Me molaría subirle una más el daño Pero Pero, pero, pero Bueno Vamos a ver Vamos Isaac Isaac Sin acento ninguno, eh Abre, abre ¡Ay! ¡Qué susto! No me esperaba ver unos ojos ahí En la oscuridad ¡Muere, hombre! ¿Qué me ha hecho gastar? ¿Un cargador? ¡El hijo de la gran puta! Me ha hecho gastar, pues sí Un cargador, por lo menos A ver Nada Todo recargado Creo que sí Esto no La de abajo no ¿Hola? Bueno Ya estoy en el USM Valor ¿O todavía no? Es por ahí Pues voy para el fondo Dinerito Ahí Bien de cositas Ahora mismo es este arma La que más balas me están dando Oye, ¿y esto? Porque realmente es por ahí Ah, eso está cerrado Vale No tiene pinta de... Ah Activemos antena Puertas blindadas obstruidas Contacte con un técnico de reparación ¿Cómo no? Tengo sin poder contactar con el Valor ¿Qué le pasa a la antena? 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 Está bloqueada por... Es el de Viettán Se habrá cerrado la antena de comunicaciones Cuando lo soltamos al espacio No piensa rendirse por las buenas Isaac, no hay tiempo Lo habrá si uso los cañones del SDA Con blanco manual, como antes Puedo despegarlo del casco Yo me ocupo Tú céntrate en el Valor De acuerdo Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Leviatán este En el juego original No me suena De que volvieras a enfrentarte a él Esto es nuevo, tío ¿Qué pasa? ¿A dónde le tengo que disparar? Ah, ahora Dispara, dispara ¡Hala! Un trozo menos ¡Corre! Alerta Cañón del SDA destruido ¡Sí! Me alegro ¡Epa! 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 ¡Uuuu! Casi me da el hijo puta Ah, mira lo que hay aquí Música épica, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Corre A ver, Isaac A ver, céntrate Blanco manual activado ¡Madre! ¡Qué hostia! Vaya Dale, 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 dale Sin miedo al éxito, Isaac Dale, dale ¡Y para! A tomar por culo ¡Aa una vez! Alerta Vale, ¿y ahora qué? ¡Ala! 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 Corre, corre, corre Vale, estoy viendo la otra nave ¡Rápido! Ahora os leo, ¿eh? Corre, corre, Isaac Sube, 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 sube Vamos a recargar esto ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para! ¡Para sin miedo! ¡Hala! Sí, pues me sudo la picha Ya, reventado Fuera de mi nave, logro desbloqueado Ahora sí ¡Hala! Mira, 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 mira A ver, a ver Quiero ver cómo se separa Cómo sale para abajo Se va, se va al infierno Se va Adiós Hijo puta Hasta luego Que la fuerza te acompañe Y esas movidas Pedazo de desgraciado Se va a chocar ahí Se va a chocar Se va a chocar Ah, no Va traviesa Ah, no Se va para abajo Vale, vale Corre Corre Esto me recuerda mucho A los bots de Resident Por el tiempo, supongo Por lo de la contrarreloj del aire Sí, bueno Algún bot que otro Y ahora es por ahí Por aquí, ¿no? Supongo que es por aquí Sí Nada Y ahora Podemos Lanzar La antena Bueno, lanzar Antena activada Ahora sí Ahora sí No, bueno Y si te reciben Es mentira Adiós Pues como siempre Míralo, míralo por donde va Tremenda hostia A ver, a ver Ramos ¿Por aquí? Ah, para allá No Que no había nave Para estamparse Ya Eso es por exigencia Del guión Tenía que ir a por ti Sí Aposta está hecho Según el registro El transbordador No tiene núcleo gravitacional No puede llevarnos a casa Espera Igual sí Si el núcleo gravitacional Del valor está bien ¿Puedo recuperarlo? Colocarlo en el transbordador Y largarnos de una puta vez ¿Dónde está el valor ahora? Cerca de comunicaciones Desde la estabilidad Isaac, voy a coger Ahora forma parte De la simbura Nos vemos allí Buscaremos el núcleo juntos Que la CEC resuelva sus problemas Salvaré lo que pueda Vale, que sí Que cascan mucho Y ahora Es para allá Ah, allí está la entrada Del valor Y las tripas De este condenado No me ha dejado nada aquí En todo el medio Estaría bien, eh Que hubiese un semiconductor O algo Pero no tiene pinta Hay que meterse Al USM valor A ver Que me atasco Madre, que hostia salga El valor está destrozado Pero llegaría hasta el puente Ya te digo que se está destrozado Saliendo de gravedad cero Transmisiones extrañas Luego lo he conseguido Ala Capítulo 8 Completado Y empezamos el capítulo 9 Estábamos condenados Que miedo Gracias por ver el video